Con una simple mentira, puedes destruir la vida no solo de una persona, sino de varias. Atonement, o Expiación, Deseo y Pecado por su título en Latinoamérica, es una película dirigida por Joe Wright, basada en el libro del mismo nombre, escrito por Ian McGeewan. Esta película nos relata la historia de tres personajes principales, Briony, interpretada por Saoirse Ronan, una niña de 13 años que es sumamente introvertida y con grandes aspiraciones de ser una gran escritora, Cecilia, interpretada por Keira Knightley, quien es la hermana mayor de Briony, una chica tranquila, algo mandona y que está enamorada en secreto, por decirlo así, de Robby, un sirviente de la familia, muy inteligente y con grandes aspiraciones al futuro en cuanto a su educación, Robby es interpretado por James McAvoy. En una noche para el olvido, Robby es invitado a una cena familiar por el hermano mayor de Cecilia, Leon, quien es interpretado por Patrick Kennedy, donde también estará un amigo de él que es un empresario muy importante llamado Paul Marshall, quien lo interpreta Benedict Cumberbatch, y durante esta cena, los primos pequeños de Cecilia y Briony, se escapan de la casa y todo mundo corre a buscarlos. En la búsqueda de estos pequeños, Briony, alumbrando con su lámpara entre la hierba, ve a su prima Lola, interpretada por Juno Temple, sometida por un hombre. Al percatarse de haber sido descubierto, el abusador sale de oída, y Briony va a consolar a Lola, preguntándole quién había sido. En un ataque de pánico, de dolor y de humillación, Lola no sabe qué decir, pero Briony, que unas horas antes había leído una carta sin permiso, bastante expresiva de Robby a su hermana, ella cree que es un pervertido, por lo tanto, ella le dice a su prima Lola, que si fue Robby. Su prima, al no querer decir la verdad, le dice que sí, que sí fue él quien abusó de ella. Al final de la noche, Robby encuentra a los pequeños primos y cuando llega de nuevo a la mansión, ve a todos que lo están viendo, pues Briony le dijo a sus padres que Robby abusó de su prima Lola. La policía, interrogando a Briony y a Cecilia, determinan culpar a Robby, quien es acusado falsamente de esta situación. A Robby le dan a elegir si estar en prisión o ir a la guerra. Robby escoge la guerra y es mandado a combatir a Francia durante los eventos de la Primera Guerra Mundial. Pasa en cuatro largos años y Robby continúa combatiendo por Inglaterra, mientras que Cecilia y Briony se convierten en enfermeras del ejército. Cecilia y Robby se siguen viendo, ya que ellos siempre estuvieron enamorados. Cecilia cree fielmente en Robby. Todos estos años, Briony ahora se arrepiente de lo que hizo, pero aquí la pregunta, ¿por qué lo hizo? Y amigos, durante la película nos muestran varios flashbacks del pasado. Entre esos, uno donde Briony de pequeña salta al río y finge ahogarse para que Robby la rescate, para que después ella le diga que está enamorada de él. Una niña de 13 años enamorada de un joven más grande que ella. No sé si esto aplique como celos, ya que no solo le arruinó la vida a Robby, sino a su hermana mayor, la cual se estaba correspondida por Robby. En otra escena, ya en la línea presente de la película, podemos ver a Briony, ya mayor, interpretada por Romola Garay, hablando con una compañera enfermera, diciéndole que efectivamente estaba enamorada de Robby, pero que siempre fue un amor no correspondido. El tiempo sigue su marcha, pero los dos jóvenes enamorados ven muy lejos poder terminar juntos. Amigos, esta película es espectacular. No solo por la historia que cuenta, que es impactante, sino que también algo que me pareció precioso fue la fotografía, los paisajes que muestran, las representaciones de la guerra. Un claro ejemplo es la llegada a Dunkerque, y la banda sonora es bellísima, la cual fue ganadora de un Oscar. Esta banda sonora la realizó Darío Marianelli. Si no has visto la película, te recomiendo que la vayas a ver, está completamente disponible en Amazon Prime Video. Si ya la viste, déjame un comentario aquí abajo, y hazme saber qué te pareció. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que me sigas en todas mis redes sociales, como TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. Me ayudarías bastante compartiendo mi contenido para que le lleguen a más personas. Mi nombre es Ador Augusto, nos vemos en un próximo video, y recuerda, somos Moviteca Plus, nos vemos, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!